La posición de la semana se llama el broche y sucede de esta forma. Él se apoya fuertemente sobre sus piernas y la toma a ella por la cintura. Ella se toma de la cintura de él o de los hombros y se lanza al aire empujando la pelvis hacia el ombligo de él. Él la va a cargar en peso y se va a inclinar hacia atrás para poder compensar el peso de ella, para que se haga como este tipo de pananca. Él la va a penetrar y ella lo cabalga al aire. Él también puede variar la penetración al campanearse. Entre las ventajas que hay es que hay una visión de cara a cara, hay una alta intimidad por la cercanía de los dos. La penetración puede variarse en función del tipo de ritmo que se use, lento o acompasado en un vaivén de campana, porque también podrían jugar algo así los dos. O de fuerte penetración si ella sube y baja, entonces aquí sería muchísimo más el esfuerzo. Entre las desventajas que puede haber en esta posición que es totalmente aeróbica, ambos tienen que estar en muy buena condición física, por supuesto. Imagínate poder soportar todo esto. Ella tiene que tener un peso que él le permita sostenerla cargada y la duración puede ser limitada, puesto que pueden estarse agotando. Ten mucho cuidado con las caídas y dónde caer. Entonces una sugerencia sería ve previendo poner cojines o acercarse un poco a la cama o quizá a la pared para que de repente puedas recargarte. Y estar seguro de evitar caerte, ya sea él o ella, y que bueno, la espalda la puedan recargar en la pared. ¿Cómo ves esta posición? Pues a quemar calorías y ahí está el propósito de año, ¿no? De hacer ejercicio. Bueno, pues yo creo que esta es una buena manera de hacerla en pareja, ¿eh? Así que mucha suerte. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad. Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!